En primer lugar, los traslados solos es muy habitual, en corriente esto es muy común. El propio gobernador se traslada solo, sin chofer, y nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. El tema de la presencia de vacunas en este viaje tiene que ver con una conversación telefónica que tuvo con el director del hospital de Goya y con el intendente Osela respecto a la cuestión de vacunar en Goya lo antes posible. El ministro Cardoso averiguó el despacho que tenían esas vacunas, 900 dosis de Sputnik V, y tenían despacho para la tarde, y como él tenía que concurrir a una reunión del comité de crisis local, porque es público y notorio que en Goya se redujo de fase 5 a fase 3, decidió para asegurarse, valga la paradoja, para asegurarse que estuvieran a la mañana, llevarlas personalmente. Parte del folclore de la política, ¿verdad? Aprovechamiento innecesario, no hemos visto la misma fuerza ante otro tipo de acontecimientos que realmente son preocupantes, que nosotros incluso hemos tratado de respetar las explicaciones que se dan, porque hubo una toma de decisión, pero nosotros no tenemos inconvenientes en corriente de vacunatorios BIM y manejo no transparente. Acá se hacen las cosas de cara a la gente, a la luz del día, comentando las cosas tal cual son. En definitiva, el ministro, por la idea de cumplir una palabra empeñada con la gente de Goya y que las vacunas estén más temprano, tomó una decisión que a la postre fue una decisión equivocada. Gracias por ver el video.